Continuamos con la cobertura de la Olimpiada Ajedrez de Chennai, India, y te traigo una partida muy atractiva de esta segunda ronda. Se enfrentan Noruega y Uruguay, sí, uno de los nuestros, y hace su aparición el campeón del mundo, Magnus Carlsen, quien descansó en la primera ronda y permitió que sus compañeros se hicieran cargo de un rival más débil. Y acá, en el primer tablero de su equipo, enfrenta a George Mayer, también conocido como George Maya, y es que sí, es alemán, pero en la actualidad juega por Uruguay. Esto es curioso, pero tiene una explicación. George Mayer siempre fue un fuerte jugador para el equipo alemán, pero decidió realizar un cambio, aprovechando que su abuela vivió algún tiempo en Uruguay, huyendo de la Segunda Guerra Mundial que azotaba a Europa, regresando ella posteriormente a Alemania. Mayer nació en Alemania, evidentemente, pero decidió dejar de jugar por Alemania tendido a que él no es un profesional 100% del ajedrez. Él tiene su carrera, y mencionó alguna vez que no se siente cómodo compartiendo ambiente con jugadores alemanes que sí se dedican al 100% al ajedrez de modo profesional. Como que dio a entender que hay mala onda contra quienes no se dedican al 100% al ajedrez en Alemania. Por ende, quiso cambiar de aires, y tomó esta oportunidad de jugar por Uruguay. Bueno, esta ha sido una partida muy disputada, independiente que Carlsen le saca 250 puntos elo de diferencia a su rival. ¡Quédate hasta el final del video para que juntos veamos los resultados de todos los equipos iberoamericanos! ¡Prepárate para ver una partida tremendamente disputada! Pero antes, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde George Meyer con E6, defensa francesa, D4, D5, caballo C3, D por E4. La variante Rubinstein. Ahora bien, también se ve un poco más que esto jugadas como alfil B4, la variante Winauer, que clava al caballo y amenaza a ganar peón en E4, donde las blancas habitualmente juegan E5 para evitar la caída de su peón, ganando espacio además. Y también está el movimiento caballo F6, la variante clásica donde las blancas pueden jugar alfil G5 o bien E5, atendido a que las negras están presionando ya mismo al peón de E4. Pero bueno, la variante Rubinstein, que es lo que se ha jugado en la partida, también es muy popular y jugable, de hecho bastante sólida. Así es que las negras juegan D por E4, las blancas caballo por E4, caballo D7, C3, solidificando el centro, aunque esto no es ni de cerca lo más jugado. Lo más jugado es, por mucho caballo F3, ganando en desarrollo. Pero bueno, Magnus gusta de entrar en líneas algo secundarias para no entrar en batallas teóricas con los rivales. Él siempre busca imponerse en el medio juego, donde se sabe muy superior. Así pues, se ha decantado por el movimiento C3. Sigue la partida con caballo GF6, alfil D3, caballo por E4, alfil por E4, caballo F6, alfil C2. El alfil se mantiene en la amplia diagonal B1-H7. C5, caballo F3, C por D4, caballo por D4, alfil C5, enroque, alfil por D4. Capturar con la dama en D4 sería muy poco ambicioso, así es que el noruego juega C por D4. El conductor de negras B6, dama D3. En caso de dama F3, que también sería jugable, atacando a la torre, las negras tendrían la molesta respuesta dama D5, proponiendo el cambio de damas y continuando con un alfil B7 luego. Quizás por ello Magnus prefiere jugar dama D3 y ahora alfil B7. Esto permite intencionalmente un alfil A4-Hack, que para casi cualquiera sería muy molesto, ¿verdad? Sin embargo, Meyer tiene una idea. Las negras podrían haber jugado dama D7 seguido de alfil B7 a fin de evitar el alfil A4-Hack que veremos en la partida. Así es que he dicho alfil B7 lo jugado por el alemán, hoy jugador, por Uruguay, el noruego, alfil A4-Hack y ahora rey F8. Y vemos que muy difícilmente las torres negras se conectarán. Por ende, Meyer desplegará su plan en la siguiente jugada. Entonces, sigue la partida con alfil D2 y ahora H5. Acá está la idea. Las negras empujan el peón H para meter al juego por la propia columna H a su torre de rey. Interesante plan. Sigue esto con torre AC1-H4. Hay que frenar el avance de ese peón que amenaza con agujerear el enroque blanco con un H3 próximo. Así es que H3 juega las blancas, las negras dama D6, alfil D1, torre D8, torre E1, rey G8, alfil E3, caballo D5, dama D2, caballo por E3. Entonces, eliminando la pareja de alfiles del rival, pero además facilitando la entrada en escena de la torre que vemos ahora en H8. Sigue el juego con F por E3. Las blancas se deshacen de su peón aislado de la columna D. Ha sido una por otra. Es decir, permiten que desaparezca la pareja de alfiles, la propia evidentemente, pero aprovechan entonces de solidificar su centro. Bueno, sigue la partida con torre H6, torre F1, torre G6, tocando en G2, alfil G4, F5, alfil F3, alfil F3, torre F3, torre G3, dama F2, E5. Nota los relojes. Casi 13 minutos para el noruego y solo un minuto para el alemán uruguayo. Ahora bien, llegado al control del tiempo, que es en la jugada número 40, recibirán incremento ambos jugadores. Bueno, sigue la partida con torre por F5, E por D4, E por D4, dama por D4, torre F8, jaque, buscando desviar a la torre que vemos en D8 para poder capturar a la dama que está en D4. Así es que, por supuesto, no cae en este truco el alemán representante hoy de Uruguay. Sigue esto con torre por D8, dama por D8, dama F5, jaque, G6, dama F4. La amenaza es torre C7, jaque. Así es que sigue esto con torre D3, torre C7, jaque, torre D7, torre por D7, jaque, dama por D7, dama por H4, jaque. Las blancas ganan un peón, pero las negras tienen una dama muy activa que compensa esta desventaja. Sigue la partida con rey G7, dama F4, dama D5, tocando en A2, A3, por tanto, B5, dama C7, jaque, rey H6, dama por A7. Un segundo peón para las blancas, pero increíblemente las negras pueden seguir complicando la partida gracias a su poderosa y activa dama. Sigue esto con dama D1, jaque, rey H2, dama D6, jaque, rey H1, dama D2, B4, dama C1, jaque, dama G1, dama por A3, dama E1, dama D3, dama H4, jaque, rey G7, dama E7, jaque. Rey H6, rey H2, dama D4, H4, dama F4, jaque. Meyer, por supuesto, busca el jaque perpetuo para lograr así las tablas. Sigue la partida con rey H3, dama F5, jaque, rey G3, dama D5, dama C5, dama D3, jaque, rey H2, dama E4, dama G5, jaque, rey H7, H5. A pesar del toque sobre G6, Meyer juega dama por B4. ¿Cuál es la idea? Bueno, crear un peón pasado que no permita a las blancas lanzarse con todas sus fuerzas contra el rey negro. O al menos esa es la idea. Esto sigue con dama por G6, jaque, rey H8, dama F6, jaque, rey H7, dama F5, jaque, rey G8, dama E6, jaque, rey H7, dama F7, jaque, rey H8, dama F6, jaque, rey H7. A punta de jaques las blancas no están logrando mucho. Así es que el primer jugador se decide y juega rey H3, intentando generar progresos. Meyer sigue defendiéndose muy bien y juega dama E4. Esto sigue con G4, dama E3, jaque, rey G2, dama E2, jaque, rey G3, dama E1, jaque, dama F2, dama C3, jaque, rey H4, B4, dama F7, jaque, rey H8, dama E8, jaque, rey G7, dama E7, jaque. Rey H8, H6, amarrando a la dama negra estar siempre pendiente del punto de G7 a fin de, por supuesto, evitar el mate. Sigue esto con B3, rey H5, B2, dama E8, jaque, rey H7, dama E4, jaque y con la presión del reloj, Meyer juega rey H8, una jugada tremendamente equivocada. La máquina no la señala como tal en el termómetro, pero sí que es perdedora. La forma de mantener la igualdad era jugando rey G8 y las blancas no pueden progresar. Por ejemplo, si dama E8, jaque, entonces rey H7, dama F7, jaque, rey H8, dama F8, jaque, rey H7, dama F5, jaque, rey H8, G5 para evitar las repeticiones y entonces B1 coronando dama y ahora las blancas no tendrían más que hacer jaque perpetuo para salvar la partida. A saber, dama F8, jaque, rey H7, dama F7, jaque, rey H8, dama F8, jaque, etc. En la partida se ha jugado rey H8, sigue esto con rey G6, acá el termómetro reacciona y le da el valor real a la posición. Las blancas están ganando, la amenaza es dama E8, mate. Meyer juega B1 coronando al fil para clavar a la dama blanca, pero esto ya no sirve. Esto continúa con dama por B1, dama C6, jaque, rey G5, dama C5, jaque, dama F5, dama E3, jaque. Esto descuida la séptima fila y esto Magnus lo aprovecha. Sigue, dama F4 con unidad de rey G6, las negras dama C5, jaque, ya no se les puede recomendar nada en esta posición tan poco auspiciosa, ¿verdad? Y ahora, ¿qué juega Magnus? Rey G6 y George Meyer abandona la partida porque se viene un dama F6, jaque, imparable. Tremenda partida, muy disputada, pero Magnus es Magnus y como siempre apretó y ganó una partida imposible. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y ahora, lo que todos estaban esperando. Vayamos a ver los resultados de esta jornada de todos los equipos iberoamericanos. Vamos a ello. Bien amigos, aquí estamos cortesía del sitio de Chess24 para ver los resultados de la segunda ronda. Vamos a lo nuestro. Tenemos a Paraguay plantando una batalla bastante digna contra Estados Unidos. Le sacó tablas en casi todos los tableros, excepto el gran maestro Cubas, quien cayó derrotado ante Leinier Domínguez. Pero fíjate, y él yo lo conozco personalmente, el maestro Zacarías, que allí hizo tablas contra Shanglan, un jugador de 2175 ante un 2700. O sea, imagínense la felicidad del maestro Zacarías. Axel Bachman, muy bien, es un jugador tremendo. Y ahí logrando tablas contra Caruana. Y este maestro, Neuris Delgado, que es de origen cubano, pero que juega por Paraguay. Tablas con Wesley Soh, soportó una posición bastante inferior. Así que bien por Paraguay, que suma a pesar de la derrota. Aquí lo que importan son los puntos que se van sumando, muchachos. ¿Ok? Así que Paraguay, perdiendo por muy estrecho margen. Y eso le sirve para ir acumulando puntos en el resto del evento. Uruguay terminó perdiendo 4-0 ante Noruega. Meyer tuvo ahí una buena posición contra Carlsen, lo acabamos de ver. Y Díaz también estuvo muy parejo con Hammer, pero veo que Hammer apretó y ganó. Así que 4-0, lamentable resultado para Uruguay. España, derrotando 3 y medio a medio a Bélgica. Ahí se enredó el niño Antón, el resto ganaron, incluyendo el venezolano Iturrizaga, campeón actual de España, que está jugando evidentemente por aquel país. Colombia cayendo derrotado 3-1 ante Polonia. Un resultado esperable, sobre todo, porque Polonia tiene jugadores muy fuertes. Ahí con 2.600, 2.700, ¿verdad? Así que, bueno, esperemos que Colombia repunte en la próxima jornada. También aquí tenemos a Portugal. Portugal perdiendo por estrecho margen ante Holanda. Ani Giri aún no hace presencia. No sé si jugó en la primera, no recuerdo, pero me parece que no. Pero Giri está en el equipo. Probablemente se está reservando para jugar contra los rivales más duros. Recordemos que el evento tiene un formato siempre. Todas las Olimpiadas tienen el formato de que no te permite como jugador jugar todas las rondas. Hay que dosificar. Así que probablemente Giri se está guardando para las partidas más bravas. ¿Dónde hay más latinos aquí? Iberoamericanos. Tenemos a México cayendo derrotado por estrecho margen ante el equipo 3 de la India, que tiene un equipo bastante potente. India como local tiene el derecho a tener varios equipos. Tiene como tres o cuatro. Y fíjense que solamente cayó el maestro internacional Capo Vidal. Pero el resto, fíjense, contra grandes maestros muy connotados, ahí logrando buenos resultados. México también hace la tarea de perder por poco. Eso le viene bien para la tabla de posiciones, ¿verdad? Para el puntaje acumulado. Ecuador cae derrotado medio a tres y medio ante Rumania. Cayó el maestro Matamoros, Miles y Novoa. El maestro Bastías logró ahí unas tablas bastante interesantes contra el tercer tablero rumano. Seguimos. Bolivia pierde 4 a 0 ante Georgia, así es que, o Georgia en este caso. ¿Por qué lo digo en inglés? Georgia. Y bueno, tenemos ahí que está Badur Yobaba como protagonista, ¿verdad? Y bueno, Bolivia entonces cae sin sumar puntos. Venezuela cae también de manera holgada ante Italia, medio a tres y medio. Muchos de los mejores jugadores venezolanos están ahora en España, como el maestro Gascón y Turrizaga. También el reciente nuevo gran maestro Daniel Pulvet, que es amigo personal mío. Así es que, bueno, Venezuela está algo despotenciado, pero ahí está dando batalla. Tenemos también duelo de latinos. República Dominicana cayendo ante Brasil, medio a tres y medio. Por ahí alguien le pudo sacar una tabla al maestro, así es que, bien por él. Probablemente está sumando puntos elo, está sumando siete de hecho. Luego tenemos a Argentina, que le gana 4 a 0 a Costa Rica. Argentina viene muy bien, pero muy bien. Ganando 4 a 0 ayer, ganando 4 a 0 hoy. Así es que está ahí con ocho puntos limpios, sumando en estas olimpiadas. Así es que, muy bien Argentina. Una pena por los amigos de Costa Rica que siguen nuestro canal, ¿verdad? Pero era un resultado esperable. Hay mucha diferencia de elo y nivel entre ambos equipos. Pero esperemos que Costa Rica repunte en la siguiente jornada. Cuba, 4 a 0 a Nigeria. Resultado esperable. También tenemos a Guatemala derrotando a Perú. Esto debe estar correcto, me imagino. No puede ser un error. Pero esto es una sorpresa, porque Guatemala, con jugadores menor en ranking, han derrotado a un equipo muy potente como el peruano. Dos y medio, uno y medio. Creo que este es un resultado sorpresa. A riesgo de que esto pueda ser un error del sistema, pero no creo. Puede que Guatemala haya logrado la victoria, ¿verdad? Así es que sorprendente victoria de Guatemala sobre Perú. Así es que, felicitaciones a nuestros suscriptores de Guatemala, porque su equipo lo está haciendo muy bien también. El Salvador cae derrotado medio a tres y medio ante Chile. Allí, el maestro internacional, Girón, le saca tablas a Morović. Hoy, por lo que veo, descansa, bueno, me lo anticipó en realidad, el Matichés. Descansa el mejor jugador de Chile sobre 2.600 de los Cristóbal Enríquez. Apodado el Tobi. Así es que el Tobi descansa. Morović toma la aposta como primer tablero. Se enreda ahí con el maestro salvadoreño. Y el resto de chilenos ganaron. Salinas, López y el Matichés. Vuelve a ganar muy bien por el Mati. Y saludos para él del canal Matichés aquí en YouTube. Ganando otra vez, sumando dos puntos el Mati en lo personal. Y Chile también viene en general. Ganó 4-0 ayer, 3 y medio hoy. Así que se encarama ahí en la parte alta, en la tabla de posiciones, ¿verdad? También, ¿a quién tenemos? Bueno, Canadá ahí ganando 4-0 Uganda. Esperable. Ahí está Raja Panguani, que es el autor de un libro muy bueno de la Siciliana del Dragón Hiper Acelerado. Libro recomendable. Eric Hansen, el streamer, está ahí también jugando y ganando. Sigamos. Sigamos con los latinos. Bueno, Aruba no es latino, pero es parte de América. Y cayó derrotado 3 y medio a medio contra Tailandia. Y bueno, Nicaragua. Nicaragua ganándole 4-0 a Guyana. Duelo ahí de americanos. Bien, Nicaragua sumando. También tenemos a Nepal, el equipo de Don Chesu. Don Chesu no lo dejan jugar porque es una divinidad, ¿verdad? Pero el Himalaya ahí está en la frontera con China, con India, creo, con Nepal y todo. Y Don Chesu, un nepalí, no juega porque la FIDE no se lo permite. Mala cosa. Estaría Nepal siempre ganando en el primer tablero con Don Chesu. Medalla de oro en el primer tablero. Pero bueno, 4-0 ganándole a las Maldivas. Jamaica ganándole 4-0 a San Marino. Puerto Rico ganándole a Palau. 4-0. Muy bien por Puerto Rico. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos a Honduras. Ojo, Honduras derrotando a Nauru. 2 y medio a 1 y medio. Bien por los hondureños. Seguimos. Haití derrotando 4-0 a Brunei. Bueno, Barbados. Derrotando 3 y medio a medio a las Islas Caimán. Y nos queda algún latino más. San Vicente de las Granadinas. Perdiendo 1-3 contra Arabia Saudita. Y creo que no hay más. Así es que esos son los resultados de los equipos iberoamericanos. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!